Especialidades de la Policía Nacional se han tomado algunos sectores del municipio de Ocaña con campañas preventivas contra el delito en sus diferentes modalidades. Los uniformados han llegado a los barrios a entablar conversaciones directas con la comunidad con el objetivo de conocer de primera mano sus peticiones y sugerencias. Lo que se busca es sensibilizar a los ciudadanos para generar una cultura de seguridad. Anoche precisamente estuvimos reunidos en un barrio escuchándolos, sus necesidades, sus inquietudes y manifestándoles nuestra total disposición, nuestro compromiso para que las condiciones de seguridad de Ocaña mejoren. Vamos a trabajarle muy duro a la reducción del hurto a personas, a la reducción del hurto a motos. Ustedes van a observar algunas actividades que vamos a desarrollar y que ya estamos implementando en algunos sectores comerciales, en algunas avenidas con los controles que vamos a hacer. Esta estrategia está encaminada a que la comunidad en general tome conciencia y haga parte del sistema de vigilancia comunitaria por cuadrantes y fortalezcan los frentes de seguridad de cada sector, teniendo en cuenta que la colaboración de la población es de vital importancia para contrarrestar el delito. De igual forma, se invitó a la ciudadanía a denunciar la presencia de personas desconocidas y el comportamiento inapropiado en sus entornos. Para ello, se socializaron los números a los cuales la comunidad puede llamar en caso de necesitar la intervención de las autoridades, que bien puede ser la línea nacional 123 o los números telefónicos de los diferentes cuadrantes.